¡Pesce! 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 ...¿Pesce? ¡Pesce! Y con ese hermoso marco, queridos amigos, quiero invitarlos para este domingo 25 de noviembre aquí mismo, a la Central Folclórica Puno, para que puedan deleitarse, para que puedan enamorarse, para que se motiven a practicar estas danzas hermosas, a manifestaciones culturales que definitivamente nos dejan boquiabiertos y nos hacen valorar más la tierra. El domingo 25, la cita, es aquí en el Coliseo Internacional Puno, con las danzas más hermosas, Caporales, Morenadas, Tinkus, Tobas y Tuntunas. Se premiará a los cinco géneros con premios en efectivo y regalos gracias a los hospizadores y llegan desde Bolivia Proyección, Max Castro, Jaguar y las Hijas del Sol. Nos esperamos el domingo 25 de noviembre aquí en el Coliseo Internacional Puno con Encantos del Perú y con mi amigo, con el gringo Caro. ¿Estás listo, gringo? A ver tu pasito, a ver ese pasito. ¡Qué lindo! El gringo está practicando la danza de los Caporales. Las chicas hermosas con la danza de los Tinkus, yo también. Miren ese traje precioso. Eso, ¿eh? De Tinkus, de Tinkus. Y el domingo de China, me han dicho por ahí, vamos a ver. Y que no digan, liberen. Gracias a ustedes por la confianza, gracias a Dios. Bueno, dejamos el evento en las manos del Señor y en las manos de todos ustedes. Bendiciones, el domingo 25. Todos somos Central Fuerza y Capuno. Nos vemos el 25, gringo. Ahí nos vemos, ahí nos vamos a divertir. Venga toda la familia, no se lo pierdan. ¡Venga toda la familia, no se lo pierdan! 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 ¡Gracias!